¡Hola a todos gente! Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una victoria con la skin que han puesto hoy de Halloween, la skin de la bruja Que podéis conseguir todos por solo 200 puntos rosas, ¿vale? Por 200 cudos Si queréis conseguirla está en la tienda, estará durante los próximos 3 días Y bueno, pues espero que disfrutéis la partida, es una partida pues con la skin de Halloween Hay un montón de brujas por el mapa, vais a ver que la tiene todo el mundo la skin Y nada gente, espero que os mole el vídeo Mañana voy a hacer un directo especial Halloween jugando a un juego de miedo Así que tenéis el link de Twitch abajo en la descripción Y si no estáis suscritos a Youtube, suscribiros que estamos muy cerca del millón de suscriptores Y nada, dejad un like que se agradece mucho ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Vale, vamos a compraros la skin nueva, voy a cambiar esto de aquí para verla bien Gente, tenemos la skin de la bruja, la cual casi nos la regalan 100 monedas de estas, 100 monedas de estas Y la tarjetita esta de una corona Voy a ponérmela y vamos a jugar con la skin para celebrar Halloween Y vamos a intentar hacer unas victorias Vamos a ver Bruja por aquí Y la cara no me gusta negra, tío A ver La cara blanca yo creo Sí, la cara blanca me gusta más Y aquí está la skin, está guapa Vamos a por victorias Vamos allá, vamos allá Vamos allá, va Buenas, Joaquín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, Natex Vale, vamos allá Uy, ¿qué ha pasado? Esto fue de barata esta skin A ver, esta skin la han regalado para Halloween O sea, le han puesto el precio este para que todo el mundo la pueda tener Y todo el mundo tenga como una skin gratis Izquierda Mejor que lo primero Sí Vale Perfecto Bueno, te imaginas, fragas competitivos estarían muy guay A mí me encantaría, la verdad Falgas competitivos serían increíbles Sería brutal Ahora el speedrun de Minecraft Lo haremos esta noche El speedrun Esta noche, esta noche Creo que me compré en un mando de Xbox para mejorar en Falgas Ya que el teclado es horrible Ostras Teclado en Xbox, bro Una vez un tigre se comió un jabón Ahora es Puma Eh, me lo sabía Es muy malo Me lo sabía, me lo sabía Es el chiste Hay un poco de gente en este color, la verdad Vale JMS, gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Quedan cinco solo Cuatro Tres Vale Vale Ok Creo que con esto ya llegamos Voy a poner lo que... A ver He leído un comentario y lo he perdido Eh, Luis, sigues por los dos meses con Prime Bienvenido Muchas gracias Creo que la skin Nova, la de la bruja, es tan barata Es tan barata porque la han regalado para Halloween O sea, no es una skin que valga mucho Para que la gente que tenga muchas victorias y tal la compre Sino que es una skin que lanzarán a todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo tiene 200 puntos de esos O sea, aunque pierda... Aunque no haya ganado ni una partida, es súper fácil conseguirlo 11 eliminados Tiene que dar esta y una más de pro Podremos dar cinco vueltas Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahora para atrás Ti, ti... Tu, tu, tu... Pam, pam, pam ¡Hola, Beliño! Muy buenas ¿Qué tal, Beliño, bro? Esto por aquí ¡Vaya por la sub, Iván, el terrible 8! Bienvenido Muchas gracias por la sub Muchas, muchas gracias Siete, ocho, nueve con S Y ahí están los dos que quedan Ya está Vale ¿El directo de terror cuándo es? El directo de terror es mañana El directo de terror será mañana Y estaremos seguramente todo el día jugando Pasándonos el juego No sé cuánta duración tiene el juego Voy a mirarlo No creo que sea un juego muy largo Tampoco Me encanta porque es un juego que es súper guay O sea, me gustan estos juegos muchísimo Que tienen muchos finales abiertos Y tú tienes que tomar las decisiones En plan, a lo mejor hay dos caminos Y te ponen ¿Por dónde quieres ir? Por la derecha o por la izquierda, ¿sabes? O no sé Es increíble, tío O sea, me encanta ¿Vale? ¿Vale? Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ah, tío Llego desde aquí No, no se llega Desde aquí sí que se llega En verdad Gracias, amigo Qué asco, tío Vale, hay que ir por aquí No, sí Hay que ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí De aquí a aquí Y ahora De aquí a aquí Perfecto Vale Until Dawn El Until Dawn es de los mismos creadores Que el juego que vamos a jugar mañana Sí Es un nuevo juego tipo Until Dawn Pues A lo mejor Si dura cinco horas Una montaña No, tío Pero voy a perder, tío A ver si hago delante Como sea la bruja de detrás Soy un desgracio Hay cinco brujas Vale, pues seguramente El directo especial Lo hagamos más A la noche O sea, cuando, no sé Más tarde, ¿sabes? No lo empezaremos por la tarde Si dura tan poquito A lo mejor lo empiezo Después de cenar Vale Eh, mucha bola, tío Joder Se pueden chocar aquí Eh, what? ¿Qué ha sido eso? Vaya impulso No llego Me pasa de lado Para ponerlos nerviosos A los otros Que venían del otro lado Buena partida Primera victoria Con la bruja De Halloween Buena, buena, buena Le quedan todas primero Let's go Gigi ¡Suscríbete al canal!